¡MÚSICA! Creo que ha sido la serie más larga que estoy haciendo y me queda mucho, mucho que grabar y la verdad es que lo estoy disfrutando como un enano porque justamente ya lo dije hace unos episodios que me estoy subiendo un warrior ¿vale? en tanque etcétera y me lo estoy subiendo como, estoy subiendo este personaje y haré una comparación de a ver cuánto tardo en subirlo el personaje al mismo nivel que este, no lleva reliquias tampoco porque no tenía ninguna reliquia de tanque y veremos lo que puede ser de divertido y a ver cuando me puedo comprar alguna pieza de reliquia etcétera, eso si no me tengo que gastar el dinero para conseguir y subirme las profesiones pero bueno, también eso ralentizará la manera de subirlo yo creo que le dedico más horas a este personaje que a cualquier otro ¿vale? le he dedicado más horas a este personaje que a la que por ejemplo lo que pasa es que a la que iba muy a saco para subir el otro no porque puede ser mi main ¿vale? o es mi intención para lo que es warlock of line or y me lo quiero subir desde cero y haciéndolo bien sobre todo para tener la habilidad a tanquear porque he descubierto que había perdido bastante la habilidad y realmente es algo que me gusta, por cierto si queréis que suba algún vídeo tanqueando etcétera aquí un spin-off podríamos decir de warlock of line or hay del wow ¿vale? decírmelo y uno de los episodios será pues episodio tal ¿vale? el ratu legend episodio tal spin-off tanqueando con seidar por ejemplo ¿vale? y puedo subir algún que otro episodio de estas características no me desagradaría es más es algo que me gustaría hacer y veis como se tanquea etcétera y como uno se desespera pero bueno así veréis también como va subiendo el personaje sí que lo iré poniendo iré fotos no pero sí que haré un cachito fijaos el tiempo de esto lo otro haré un pequeño corte será una introducción de dos minutos o algo así y así lo vais viendo y poca cosa más aparte de esto pues estamos a punto de irnos a Terrayende una de las zonas que más me gustan se sube rápido o sea que nada cogeremos y estaremos en Lich King el Lich King ya es más lento es bastante más lento se sube más ya por pues que yendo de mazmorra pero bueno te equipas mejor en las mazmorras y ya cataclismo pues no sabría decir porque claro yo en cataclismo lo subí cuando realmente estaba en la expansión sin la expansión no he jugado bueno sí sin la expansión vale cuando estaba Pandaria yo no he jugado en cataclismo entonces no sabría decir si se sube rápido o no el Lich King ya he visto que me ha costado más bastante más de lo que normalmente yo me esperaba tengo de ver porque si no me quedo sin garganta hoy y bueno la verdad es que como ya estáis viendo estoy grabando todos estos episodios seguidos llevo ya cuatro de Road to Legend lo cual estoy disfrutando como un enano así de claro lo digo lo estoy disfrutando como un enano y estoy muy a gusto haciéndolo y aparte de eso pues con ganas con ganas de llegar a Terrariende con ganas de ver hasta donde podemos llegar y con ganas de de ver en que se convierte en Erina me está generando muchas dudas por el tema de DPS es que si os fijáis aquí es mucho mucha la diferencia y aquí fuego de alma mano de Wuldan mano de Wuldan yo lo que estoy mirando espérate 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 unir mascotas y dueños y si no lo meto 164 y 118 ostras es que es muy poco es muy poco DPS no lo sé a lo mejor estoy haciendo algo mal cabe mucho la posibilidad no es tontería a lo mejor lo estoy haciendo mal el vendedor es 46 74 42 vamos a ver 74 42 si esta estaría aquí o sea que voy bien pues ahí lo cogeré y desde ahí me voy volando a lo que es el a las mil agujas y desde las mil agujas vamos a tener que ir nadando vale bueno no me puedo sacar el barquito puedo ir con barquito vamos a ver debe de estar aquí mascotas en colecciones el barquito 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 es que no sé cómo se llama barquito barquito no me digas que no lo tengo ostras esto en serio tengo la maz no lo sabía que lo tenía a ver cómo se ve y nos vamos de mazmorra pues nada vamos a ver qué hacemos en la mazmorra no me lo esperaba y no sabía que tenía el de esto lo acabo de ver vale lo primero que tenemos que hacer ahora vale ya lo tengo desactivado vale pues cuando diga este ahí estamos ahí es verdad que puedo hacer el 9 ahí estamos es que me voy a hinchar a hacer el 9 ¿sabes? sí señor es que ya sabéis que el 9 fijaos ha aumentado mucho el DPS con el 9 bueno pues es spamear el 9 el 9 que lo voy a el 5 no lo utilizo lo voy a dejar por si acaso y va a ser con el 5 que así lo haré mucho más rápido pero si es el principio de la maz ay dios mío bueno cuando digan atacamos y hacemos algo ay dios mío vale vamos ya estamos con las transformaciones ahí bueno vamos al primer boss que hombre haciendo el 5 pues me da igual vale bien bien he metido la pata saca y un me he metido la pata pero ¿qué pasa? porque no necesito un objetivo dios mío claro es que no tenía nada se me ha ido el santo al cielo bueno pues nada ha habido un pequeño fallo aquí un pequeño gran fallo bueno casi ya tengo el 5 la verdad es que está muy bien vale hacemos esto hacemos esto hacemos esto antigo el 5 necesito un objetivo primero bueno pues nada o sea bien 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 ostras fijaos el mago ahora le pasa al mago yo creo que el problema que hay es con todos los que son casters vale no ranked sino casters que no pueden hacer el DPS que mejor hace cualquier otro personaje yo creo que va por ahí bien vale le meto esto le meto un poco de arma le meto otro le meto otro le meto otro le meto otro hago el 5 no tengo un objetivo es bestial el 5 cuidadín que es bestial bueno no estoy haciendo mal DPS tampoco estoy haciendo lo mejor del mundo tengo que decirlo pero va haciendo va haciendo vamos a ver si activan el boss y me está entrando hipo no puede ser y el tanque se ha ido el tanque vaya tela pues yo mientras dudo que no como se ha ido uno yo lo siento pero voy a dejar el grupo de distancia ahí estamos porque puede ser ahí infernal encontrar ahora un tanque he dicho esto 10 minutos hombre de todo lo que cabe no me gusta que saque tanto humo no tengo que decirlo y tenemos que ir al 75 40 y algo no sé 74 42 bueno alguien alguien lo pondrá ¿no? más que los tablos ¿esto quién es? un cobro en el campo abajo quebrantado fuerza no ah pero esto si que lo voy a coger venga ya hombre lujo y me han convertido en un bicho muy raro por llamarlo de alguna manera hombre una máscara de goblin va a ser que no me la voy a poner la tarea de la máscara eh tú nada ¿dónde narices? ¿quién será el que me enseña? que esto siempre a veces es un poco mmm bueno por aquí hay más gente este no me enseña no veo ningún cocinero no hay ningún cocinitas tío y arriba va a ser arriba eh bueno voy a ir arriba pero lo dudo que sea arriba no arriba no era ¿y dónde es? ahí va no si aún me quedo yo atlancado aquí ahí estamos sí señor suicidándome perfecto eh ¿y en la cueva? claro en la cueva no me he fijado si había algo eh voy a ponerme otra vez el bueno la chimpachame no es aprendiza a jugadora no te asustes que lo encuentran era esto si es tu tarrería vamos al tabernero quiero ver ¿Hay otros mercancías? Mmm... no Aquí no hay nada Eh... esto exactamente me da pues Maestro de establos Son maestros de horrería Ahí va, espérate, que esta no la he visto Alimentos y bebidas A ver si lo tiene esta No... A ver... Vamos a hacer esto Vale, así lo veis mejor Y... vendedor, feralas Tal... Sendina... Pastapiato Y esta en el 74-42 Y ahora mismo estamos en el 51 ¿Por qué en el 51? Espérate Yo quería ir aquí Bátela... Pues ya que podemos... tenemos que ir... Con esto... Pues... Nada, iremos con esto Porque no podemos volar, mirad Voy a fardar un poquito de... De esto... Voy a contaminar un poquito infernal Pues nada, no me voy a dedicar a coger las minas Porque no me sube... No me ayudan a subir el skin Son... Hierro y hierro y necesito torio A ver si en Chiritu se encuentro... Bastante más torio Vería bien... No tengo que ir a para abajo si me voy a quedar recto... Pues... Ahí estamos, bien... Y claro, ya no... No me va a dar tiempo para hacer otra mazmorra... No, porque... Me quedan... Ocho minutos, ¿no? No sé si voy a grabar más, eh... Hombre, podría hacerlo, eh... Podría hacerlo... Gravar un episodio más... Y meterme en la mazmorra... Parece que vaya cambiando de marcha... Me mola, me mola... Me mola como suena, eh... Estamos... No... No estamos casi llegando... No estamos muy lejos... Toda esta zona no... No la descubrí, eh... No hay que creer que sí... Olé, olé... Sí señor... Me encanta, tío... Está bien la moto, eh... No me hace el peso... El tema de las ruedas claseras... Pero bueno, es... Es algo divertida... Es algo distinta, ¿no? Es... Más o menos la de la Alianza... Me parece que es algo muy parecido... Pero bueno... O sea... Está en medio del... Uh... Vale... Vamos a coger también el bolo de aquí... No sé si es sobre una arqueología... Aunque lo veo un poquín... La arqueología sé que es pesado... De malicios, eh... Pero pesado... Ya que estamos aquí... Aquí van a tener... Este... Ahí estamos... Lo completamos... Vale... No por los... Textos que nos dan... O sea que me parece tontería... Y que nos... Pongan el disfraz... Sino más bien por... La experiencia que me dan... Vale... Vamos a ver... ¿Dónde estará? Se me recuerdo 42... Creo que debe estar por aquí... No... Este... Tampoco... Este menos... Nada, nada... Esto... No... Yo aquí... Eh... Por ese vuelo... Vale... No había ido aquí... Seguro... Esto es... Urana... Aquí hay muchos... Vaya tela, tío... Lo que hay aquí... Sé que es un... Una chica, ¿no? Con el nombre... Es un refugiado... Refugiado del puesto libre... Ostras... No me acuerdo cuál era el... El puesto del quinto libre... Maestrutor de bolistería... 74... 42... Esto no es 76... 75... 74... Tengo la duda... Si es para acá... No... Es para acá... Ser un poco de... Pálido... A lo mejor está aquí arriba... A lo mejor es esta, eh... No... No sé yo, eh... A lo mejor... Vale... Eh... Esta no la tengo... Esta tampoco... Esta tampoco... Y esta sí... Vale... Vamos a prenderlas, eh... La madre tierra... Y vamos a cocinar un poquitín... Y ya nos vamos a coger el vuelo para el otro sitio... Ahí estamos... Sí señor... Y... A ver... ¿Qué podemos cocinar? Nueve salmones al horno... Que con esto... Casi... Casi... Nos faltaron tres puntitos, eh... Tres puntitos de nada... Bueno... Enseguida que... Suba un poquitín más de pesca... Yo creo que sí... Cocina... Llegaremos a 300 de sobra... ¡Olé! ¡Olé! ¡Sí señor! 2,97... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! Y hombre... No sé si voy a grabar otras versiones... Puede... Puede que sí... Vale... Me voy para ICA... Y... Vamos a ver... Creo que ya puedo buscar mazmorra... No... Bueno... Vamos a esperar... Ahí... Nos ha dado tiempo de irnos a hacer alas... Bien... Entonces... Hemos cogido... Hemos subido bastante... Lo que es la cocina... Y nos falta un... Un trayecto aún bastante largo... Para el... Para llegar a nuestro... Objetivo... Que es justamente... Silitus... En el próximo episodio... A ver si... Si nos sale alguna mazmorra... O algo... Y... Y eso... Porque puede ser... Muy divertido... Ya veréis todo lo que vamos a tener que recorrer... Y al final... Un sitio... Que no me gusta ir... Para subir de level... Pero que al final... Si o si... Hemos tenido que ir... Y... Que más contaros... Pues... Eh... Contento... Contento... Que... Las profesiones y todo... Están subiendo bastante bien... Es mucho más sencillo que antes... Yo me acuerdo que en Cataclismo... Eh... No... En Lichkin... En Lichkin... Yo me subí un personaje... Y me costó la tira... Para subir las profesiones... Pero la tira... Farmear... Y farmear... Y farmear... Y farmear... Pero cuando digo farmear es... Tírate tiempo... Tírate... Tírate... Tiempo... O sea que... Contento... Contento... Eh... De haberlo conseguido... Y... De haber subido tan fácilmente... Todo lo que es... Eh... Haber tenido dinero de sobra... Para farmear... No sé lo que haré... No puede ser... ¿En serio? Pues sí... Pues nada... Como siempre... Gaming to be free... Jueguen flasher libres... Dale a like si os ha gustado... Compartidlo con toda la gente... Añadidlo a favoritos... Y como no... Cualquier pregunta... Consejo, nominación... O crítica... Siempre es bien recibido... Nos vemos en el siguiente episodio... Hasta luego... Adiós... Adiós...